Accidente fatal, Raúl Bogarín contigo. Es así, estamos aquí nosotros en la entrada del túnel Primer Presidente Consentido hacia la ciudad de Asunción, porque hay otro túnel que es para la salida hacia Luque, es para la entrada. El tránsito se encuentra en estos momentos muy, muy lento para que la gente pueda venir con cuidado y si puede desviar, también lo puedan hacer. Estamos hablando de un sudoficial primero de nombre Diego Ramón Ortega Zamudio, quien falleció en circunstancias aún desconocidas. Según lo que estamos recabando, aparentemente habría embestido por la parte trasera de una tumba. Es lo que se tiene de primera información, pero todavía no se puede mencionar con exactitud esta información. Es lo que se sospecha primeramente. Vamos a ver si podemos conversar con el comisario interviniente, el comisario Hermosilla, quien se encuentra en el procedimiento. Está recabando los datos como para poder, en este caso, tener con mayor precisión lo que pasó en este accidente de tránsito con derivación fatal. Vamos a acercarnos acá al comisario Blas Hermosilla, quien está hablando también con otras personas como para que pueda detallarnos de lo sucedido. Ahora está comunicando en el teléfono, seguramente a superiores, acerca de lo ocurrido. Pero sí, lastimosamente, estamos hablando de un accidente con derivación fatal. Y vamos a mostrar el camión tumba que se quedó aquí posterior a este accidente. El chofer se quedó de manera voluntaria porque un automovilista también fue quien avisó a este conductor que aparentemente un motociclista había entrado debajo de su camión. Y es por eso que él se quedó. Según el relato del chofer, según lo que se tiene en este momento todavía, no se puede asegurar esta situación. Recientemente llegó el Ministerio Público, están esperando al médico forense y también a criminalística como para saber con exactitud qué fue lo que pasó. Lo que sí le decimos a la gente que se está prendiendo en estos momentos, que hay un accidente de tránsito con derivación fatal, un uniformado quien perdió la vida y que el tránsito está muy cortado aquí en el túnel. El primer presidente con dirección hacia la ciudad de Asunción, Silvio Alexis. Bueno, aparentemente ni el conductor del camión tumba se percató del hecho. ¿Se quedó, sigue? Sí, porque le avisaron. Y así como dijo Raúl, todo indica que el motociclista, que resultó ser policía, impactó, se incrustó, ahí estamos viendo justamente en ese sector de la parte trasera de una estructura metálica bastante dura que tiene como carrocería ese camión tumba precisamente. Estamos atentos para la ampliación del caso, Raúl, muy gentil. Sí, vamos a ver qué dice el Ministerio Público, porque a simple vista el vehículo no presenta rastros de algún choque. Además, es un auto, un camión muy duro. No se va a ver a simple vista tampoco algún choque de una motociclista. Totalmente. De un motociclista. Totalmente. Gracias, Raúl. Hasta luego.